Amiga que anda, andamos del mismo color, azul, Diana Iglesias, muy buenas tardes Diana, encantada de poder compartir contigo en este mediodía, Diana Iglesias viene como productora general del Festival Internacional de Payasos, ya lo hemos adelantado, se estará desarrollando por vez primera aquí en nuestra provincia, es su sexta edición pero por primera vez en Granma, cuéntame un poquito sobre la organización de este evento y que estará pasando. Es un privilegio para Granma, es un privilegio que se lo ganó por la capacidad organizativa que tiene el Consejo de las Artes Escénicas y también la Dirección Provincial de Cultura que nos apoya y también otras agrupaciones e instituciones como el gobierno y la Dirección del Comité Provincial del Partido que también apoyan este evento y es un regalo para el pueblo sobre todo de Bayamo donde se va a realizar, esperemos que en otros momentos se pueda realizar con un nivel provincial pero bueno la situación permite que llegue hasta Bayamo este sexto encuentro internacional del Festival de Payasos, un festival que tiene un reconocimiento internacional bien merecido por lo que viene desarrollando Teatro Tuyo que es la agrupación fundadora y anfitriona de este espacio, Teatro Tuyo de la hermana provincia de las Tunas que dirige el maestro Ernesto Parra Borroto. Quizás en algún momento de estos días podamos tenerlo por acá. Sí, cómo no, yo pienso que sí que podamos venir hacia acá con Ernesto y con el equipo de él, también con las payasas terapéuticas, con Carpandilla. Excelente labor el de las payasas terapéuticas, que van a estar también aquí recorriendo algunos hospitales. Van a estar aquí, estarán en el hospital infantil, en algunos otros espacios pero también van a estar impartiendo un taller en el que han convocado actores, dramaturgos, también especialistas que atienden las artes escénicas y promotores culturales también estamos invitando porque este evento tiene dos grandes vocaciones. Una, la comunitaria, porque tiene espacios en las comunidades, más de 10 comunidades e instituciones, espacios, se van a estar de manera simultánea trabajando el sábado en el horario de la mañana. Y bueno, las programaciones de los cines, de los teatros, de los teatros, exactamente, de los teatros habituales, el Bayamo, la sala Teatro José Joaquín Palma y el Teatro 10 de Octubre durante viernes, sábado y domingo. La programación habitual con este festival y una fuerte también presencia del evento teórico de este festival que empieza exactamente con Ernesto Parra ofreciendo una conferencia sobre la dramaturga del clown. Ariel Hernández, director de la compañía Tiempo, también ofrecerá una conferencia acerca de cómo ellos manejan esta técnica y el sábado en la tarde, pues el fuerte, las payasas terapéuticas ofrecerán su taller y un panel interesantísimo de la mujer en el clown, que es la temática a la que está dedicada este festival. O sea que hay para todo, hay para el público endógeno de las artes escénicas y hay para el público espectador, para las comunidades, los teatros, habrá también actividades en la Pérgola del Paseo Bayamés, en la Plaza de la Revolución, en el Parque del Ollá, en el reparto latinoamericano, eso es lo que está previsto también, queremos hasta Jesús Menéndez frente a la vía ferroviaria el sábado en la mañana y así a muchísimos lugares. Son muchas actividades que se estarán desarrollando, que no solo es para niños, los clowns, los payasos les gustan muchísimo, a todas las familias, las diferentes generaciones, pues disfrutamos mucho. Y es importante esto de las payasas terapéuticas, toda la alegría, todo el amor, toda la rehabilitación que pueden traer a estos niños que están ahí en un hospital y que necesitan tanto de ese calor y de esas risas. Claro que sí. El clown no solo es el payaso que conocemos de cumpleaños, que nos hace reír, el payaso de circo, es una técnica que requiere un dominio, un estudio muy profundo, investigación y mucha preparación física también, pero sobre todo teórica. Es una técnica difícil, compleja, el teatro tuyo que es una agrupación que tiene ya 23 años. Con mucha experiencia. Una agrupación con mucha experiencia, con mucho reconocimiento internacional, como ya te dije, pues tiene esto en su estética como eje principal. Y lo trae aquí, así que invito a todo el que pueda a ir a las 5 de la tarde, el viernes y el domingo al teatro Vayamo a ver los espectáculos del teatro tuyo y el sábado a las 5 en la sala Teatro José Joaquín Palma con la obra Carpandilla. Son obras extraordinarias. Ellos son uno de los ejemplos mayores de esta técnica, aunque también nosotros tenemos cultores de la técnica del clown en diferentes variedades, como la compañía Tiempo y el grupo de teatro Andante también, que es uno de los grandes representantes de esta técnica y que van a estar participando también con sus obras más aplaudidas, más reconocidas, que conoce ya el público. En este caso el modelo e inopia, inopia de tiempo y el modelo de teatro andante. Pero participan también todos los colectivos de las artes escénicas de Granma, a las de Cuba, el colectivo Teatral Granma, a Tegua Teatro y la compañía Espectaclaón, que es muy joven, pero que tiene un espectáculo preciosísimo y va a estar también acompañándonos. Y en el teatro Vayamo el sábado en la noche va a estar ahí con la fiesta de los payasos. Bueno, sin dudas Diana, es una gran oportunidad, un honor para nosotros los granmenses recibir y ser sedes este año de este evento internacional de payasos, una oportunidad para el público, para las comunidades, pero también una excelente oportunidad para todas las agrupaciones teatrales de nuestra provincia, poder compartir con el grupo teatro tuyo, como tú decías, tiene mucha experiencia y un reconocimiento internacional y ha recorrido un gran camino en este sentido de la técnica del clown, que como tú decías también, pues es muy seria, no es pararse, hacer reír a la persona. Es muy serio hacer reír. Es muy serio hacer reír y muy complejo además. Gracias Diana, te esperamos. Sí, como no. Durante dos de esta semana vamos a estar hablando de este importante evento, quizás llegues acá con algunas de las personas de las agrupaciones que van a estar participando. El viernes es posible que estemos por acá. Bueno, pues ya lo sabemos, vamos entonces el viernes a reiterar sobre todas estas actividades que se estarán realizando. Gracias una vez más. Nosotros seguimos en Frecuencia 12, ya casi en los minutos finales, pero no se vaya que todavía nos queda más por conversar.